Hola muchachos, ¿cómo se encuentran? Ya terminó la doble fecha de eliminatorias de noviembre con un balance muy positivo para Colombia que obtuvo 6 puntos de 6 posibles. Estoy muy feliz por este rendimiento y me estoy conteniendo un poco la emoción, pero bueno, vamos partido por partido. Empezamos con el duelo frente a Brasil, el rival duro de la fecha. Colombia arrancó dormido y Brasil con su juego rápido abrió el marcador temprano con el gol de Martinelli. La ilusión no duró ni 5 minutos. Sin embargo, Colombia no se amelanó y salió a buscar el empate. Aunque en el primer tiempo no fue muy claro en el ataque, a lo mucho como 3 jugadas de peligro y también Luis Díaz era el único jugador que realmente tenía ganas de empatar el juego porque la primera parte se cargó casi todo el ataque de la selección al hombro. Para que Colombia tuviera ataques precisos, siempre Luis Díaz tenía que inventarse alguna genialidad. Prácticamente estaba solo arriba. Para el segundo tiempo, Lorenzo hizo dos cambios, metió a Sinisterra y a Cristian Borja y Colombia mejoró. Ahora íbamos lanzados totalmente al ataque con una presión alta y el equipo cafetero tuvo jugadas más peligrosas. Más que todo por parte de Luis Díaz que ya estaba mereciendo su gol. Se veía que Colombia tenía con qué, no solo para empatar, sino para ganar este partido. Luego entra Richard Ríos e inmediatamente después llega un doblete de goles de cabeza de Luchito en 5 minutos que nos da un triunfo histórico. Que sí, es cierto que iban a Brasil con bajas y que en el mismo partido se lesionan a Vinicius. Pero eso, vale verga, seguía siendo Brasil. Y son tres puntos importantes. La fecha contra Paraguay en Asunción fue algo distinta. Colombia salió con una formación diferente y jugó con dos volantes de marca. Al comienzo los cafeteros salieron a proponer. Estaban jugando a un toque y jugaban mucho por bandas. El penal llega producto de una gran llegada de toques y de buen fútbol por parte de Colombia. Borré no perdonó desde los 11 metros y corrió muy bien para dejar vendido al arquero coronel. Después de este gran inicio y de ir ganando los 10 minutos, uno pensaría que Colombia iba a seguir atacando y que tendría el control absoluto del partido. Pero no pasó así. Si bien Colombia no bajó la intensidad inmediatamente después del penal, sí se empezó como a relajar a medida que avanzaba el partido. En el segundo tiempo, Colombia tocaba tranquilo, sin mucha llegada y salvo por dos o tres ocasiones claras, incluyendo una de Luis Díaz que la tapa al arquero de pura suerte y una de James que se va para el palo. La verdad es que los de amarillo no propusieron mucho y se dedicaron más a tocar, a hacer un show de pases, a jugar tranquilo. Uno diría que en sí Colombia tenía controlado el partido, pero primero liquídenlo, primero asegúrenlo y después ya se relajan porque 1-0 no es un resultado para ponerse a caminar la cancha. Y aunque Paraguay tampoco es que hiciera mucho porque ni siquiera presionaba, en los últimos minutos como que se acordó que el partido lo estaban perdiendo apenas por 1-0 y pues todavía tenían vida. Y gracias a varias desconcentraciones defensivas y a pérdidas de valor rápidas en sectores de la cancha peligrosos, Paraguay se nos vino encima y comenzó a generar mucho peligro y a tirar centros, casi lo empata sobre el final. Pero bueno, Colombia se terminó llevando una victoria más trabajada que contra Brasil, diría yo. Este partido no se debió haber sufrido y se pudo haber trabajado de una mejor manera, pero pues ganamos los tres puntos que era lo importante. Pasamos ahora con la sección de los destacados, los jugadores más rendidores de la doble fecha y tenemos que mencionar a varios, a Luis Díaz, Camilo Rodríguez, Kevin Castaño, que jugadorazo que es Kevin Castaño, Richard Ríos, Yolukumi, Cristian Borja, que era el lateral que tanto soñábamos con tener, Daniel Muñoz, Camilo Vargas. En general la gran mayoría, por no decir que todos, estuvieron muy bien, hoy sí cada quien cumplió con su rol establecido. Los paquetes, aquellos jugadores que no sirven ni para amarrarse los cordones. Jeremina, se notó muchísimo su falta de ritmo y que llevaba mucho tiempo sin jugar, apenas ha jugado un minuto en la Fiorentina. Era lento, no marcaba, un jugador de Paraguay se lo bailó y de ahí la jugada por pocos termina en gol. Supuestamente lo pusieron a jugar este partido ante Paraguay por el juego aéreo y pues como Mina es alto, claro es lógico, pero es que ni eso, a lo mucho ganó como 2 o 3 duelos aéreos y ya. Yo creo que de esta doble fecha, Mina es de lo peorcito de Colombia. Pero bueno, este ha sido mi humilde análisis de la doble fecha de Colombia. Podemos cuestionar los métodos de Lorenzo pero no los resultados. Obtuvimos puntaje ideal y estamos volando en la tabla. Por lo que por ahora podemos dormir tranquilos y esperar a que las eliminatorias vuelvan en ¿SETTIEMBRE? Oiga, no sea tan hijuepu... Espero que les haya gustado este video y ya sin más nada que decir, yo soy Gesu28 y nos vemos en la próxima, o más bien lejana, fecha. ¡Gracias!